Hola que tal, yo soy Sabrina Monsalve y este es un nuevo video En el video de hoy vamos a hacer el tag de las 20 canciones para que me conozcan un poquito más Y antes de eso recuerda que si no te has suscrito a mi canal pues suscríbete por aquí abajito Me dejas un like al final y espero que les guste, ahora si, comencemos Esta ha sido mi canción favorita creo que en los últimos 4 o 5 años más o menos De verdad que me encanta, me encanta Él dijo un comentario de las estrellas, de la naturaleza y de la luna Dijo que hay cosas bellas que aprecia mejor ahora, que no ve por causa de un cáncer sin cura Y la letra me parece súper profunda así que me encanta Ahora pasemos a la siguiente En serio cuando esta canción salió yo la amaba, literalmente era un amor muy profundo hacia ella Pero después saben cuando empiezas a escuchar mucho, 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 mucho una canción Y de repente sientes que te aburre muchísimo la canción Me paso con ella Lo siento Camilo Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé Me voy pa' la calle, pa' que tú te calles Ahora tiene dueño mi corazón A donde yo vaya, la luz no se apaga Hoy camino libre en su dirección Porque me liberé de ti Me liberé de ti No pasa nada Podría decir que no estoy triste Y que tú eres agua pasada Podría llegar hasta mentirme y pretender No pasa nada Podría decir que fue costumbre Que me sentí acompañada Y aunque mi mundo se derrume Si no está, no pasa nada Aunque se me antoje un beso Va a volver a sentir eso Si me pierdo en el proceso Lloraré, pero sé No pasa nada I'm a bitch, I'm a boss I'm a bitch, I'm a boss I'm a shine that close I'm a bitch, I'm a boss Por favor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Esta canción me recuerda a alguien específico Porque, no sé, o sea Cuando yo la escuché por primera vez La sentí muy... Muy para nosotros Reconocerlo, he sido caprichosa Un día quiero algo, otro día otra cosa No soy de enamorarme Pero el vez que no esperaba Sin saberlo era lo que yo necesitaba Tus manos desnudando mi espalda Sentí cosas que pensé que no existían Sin amor de cine Si me quieres, dime No te guardes nada Que aquí siempre hay filé Esta canción definitivamente Yo se la dedicaría una y mil veces Se fue, se fue Se fue Que ya no va a volver Iré, iré Y dile de mi parte Que me caía mal, muy mal Que bueno que se fue Pues, se fue Que ya no va a volver Iré, iré Lloro de felicidad Hoy río porque ya no está Y yo porque ya no está Y créanme que podría poner esa canción toda en mi idea Porque me encanta Esta canción tiene creo que cinco días de haber salido Mira como el techo se comienza a derrumbar Los ladrones se han llevado todo lo demás Es el último respiro de este amor que se nos va Literalmente yo amo a esta mujer Me encanta, o sea, sus canciones Todo, todo su estilo Todo como es ella Me fascina Y la primera canción que yo escuché de ella fue Pero no Quizá me comprenderás A menos que creyeras Que no tengo defectos Soy el nuevo Dios De nada sirve recordarte los besos de ojos cerrados Los abrazos y sonrisas del pasado Los sueños trazados Las veces que hemos llorado Por cosas que han pasado Y hemos superado Los juegos, los secretos Los momentos contentos Los sobrenombres tiernos Que se digan cursos Y de no ser por esto que sentimos Tienen una diablo Ya hace un tiempo hoy que me siento bien Que sé que todo lo que pasa va a ponerme ok Solo este feeling las ganas o yo que sé Hoy si quiero estarme de beber Y miro el tiempo y no sé ni por qué Hoy se ha parado el tonto pa' decirme ¿Qué cojones te pasa? Que sales de casa y saludas a todo el que viene Nada, no me pasa nada Solo que no me apetece ver como sigo con mala cara No sé que la vida te apetece en mi cotida Pero yo ya he salido de la cama ¿Qué dices? Ven Yeah, yeah Que pares de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable y por eso te perdo Me enamoro canto con Honduras Dicen una estrella, una figura Lector aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo Esta canción digo pa' los intensos Porque uno de alguna u otra forma se lo tiene que quitar de encima Entonces por eso esta canción va pa' los intensos Definitivamente O sea, Becky G te la comiste con esta canción Te lo prometo Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Tería tomándote con la reina y sabe No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Tería tomándote con la reina y sabe No pago mi renta con palabras No vale nada Ella llegó solita Nadie la andaba esperando Se inventó una cita Cuidado si la estás mirando Puede que te derritas Es una mamacita Y sabe lo que quiere Y lo que no quiere La señorita esta vez No, no necesita Que le compren trago No, no quiere a nadie Pa' darle a todo Aquí ya no se va a poder No necesito un hombre Que me compre todo Yo tengo con qué Quiere llevarme a su casa Su cama es lo único que quiere hacer Hoy cambió la situación Me llama pa' pedir perdón Hakuna Matata Una forma de ser Y eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Entonces recuerda Si te gustó Dale al like Y si tuvimos alguna canción en común Pues coméntame Que canción fue Besito Suscríbete a mi canal Y recuerda seguirme En las demás redes sociales Que te voy a dejar Aquí Y en mi descripción Y en la próxima Gracias.